9 tips para deshacernos de los chinches de cama El lugar preferido son los colchones donde dormimos, por eso se les llama, chinches de cama. Se instalan donde encuentran sangre para su alimentación. Es necesario saber identificar los chinches para poder exterminarlos. Veamos cómo deshacernos de los chinches de cama. 1. Identifiquemos bien el insecto, hay que estar seguro de que es un chinche, a menudo suelen confundirse con garrapatas o pulgas. Cada uno tiene su tratamiento distinto. El chinche es un pequeño animal, su tamaño es como el de la semillita de una pera. Son de color marrón oscuro rojizo, pequeños y planos. El gran problema, llegan a nuestra casa y se alimentan de sangre, preferiblemente de personas. Ellos son animales nocturnos. Las picaduras son parecidas a las de las pulgas. 2. ¿Cómo diferenciar las pulgas de los chinches? 3. Las pulgas son alargadas y dan largos saltos para moverse de un lugar a otro. Prefieren la sangre de animales para su alimentación. 4. Los chinches tienen forma redonda y plana. No se mueven mucho, donde se instalan es porque hay su alimento cerca, allí se quedan. Como ya dijimos antes, se alimentan de sangre de humanos. 5. También se puede buscar en internet, para ver las imágenes de los diferentes animalitos. Tal vez en su edificio de urbanización haya un equipo para mantenimiento, ellos pueden ayudar a identificar el problema y de qué se trata. 2. Hay que mantener la calma. Primero, pregunte cuáles son las cosas que hay que eliminar, por ejemplo, colchones infectados. 3. La ropa se puede lavar, las alfombras hay que tratarlas y desinfectarlas. 4. ¿Dónde se esconden los chinches? 5. Como ya dijimos antes, prefieren son los colchones, de ahí el nombre chinche de cama. Habitan donde hay sangre, preferiblemente humana. 6. También se pueden encontrar en zócalos, en la ropa, en grietas de la pared, en rincones. 7. Como son muy pequeños, a veces es difícil encontrarlos. 3. Estudiemos bien las posibilidades para la correcta eliminación del insecto. Hay muchos productos caseros y también comerciales, aerosoles muy efectivos, y, aún así, estemos seguros de que es el tratamiento adecuado. 4. Limpieza y orden en casa, siempre. Hay que revisar paredes y eliminar cualquier rendija. Existen cobertores especiales para evitar que los chinches salgan del colchón y lleguen a las personas. Esto, de usarse, debe ser provisional, mientras se elimina el insecto. 5. Al eliminar los chinches, hay que lavar muy bien toda la ropa, y dejarla libre de humedad, usando la secadora. En especial las sabanas, cobijas, tendidos, pijamas, camisones, fungas. Si aún no se han eliminado por completo los insectos, hay que guardar las prendas ya limpias en bolsas plásticas. También hay que asear bien las cestas donde se guarda la ropa sucia. 6. Deseche y destruya colchones, camas y otros que estén contaminados. ¿Por qué destruirlos? ¿No basta con botarlos? Muchas personas recogen objetos de la basura, si ven que un colchón o un mueble está en buen estado, pueden llevárselo a su casa, y así contaminarse con los animalitos. 7. Usa la aspiradora para eliminar chinches. La aspiradora ayuda bastante a eliminar ciertos animales, incluyendo chinches. Hay que pasar el artefacto por pisos, paredes, muebles tapizados, alfombras, cuadros, cama y en general, por todos lados. 8. Usa la aspiradora para eliminar chinches. 9. Usa la aspiradora para eliminar chinches. 10. Usa la aspiradora para eliminar chinches. 10. Usa la aspiradora para eliminar chinches. 11. Usa la aspiradora para eliminar chinches.